La Agencia de Empleo y Emprendimiento de Convenalco Antioquia tiene vacantes en el Valle de Aburrá, Oriente, Norte, Suroeste, Occidente y Bajo Cauca Antioqueño. En total hay 847 oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. En el Valle de Aburrá hay 421 ofertas laborales para médicos generales, fonaudiólogos, ingenieros de alimentos, zootecnistas y community manager. En el Oriente hay 347 puestos de trabajo para ingenieros de productividad, calidad, gerentes de calidad, coordinadores de transporte y auxiliares de enfermería. En el Nordeste hay 41 vacantes para ingenieros de alimentos, jefes regionales, tecnólogos de seguridad y salud en el trabajo. En el Suroeste hay 18 oportunidades para técnicos de mantenimiento de computadores, vendedores, asesores de mostrador, cocineros primeros o chef. En el Suroeste hay 18 oportunidades para técnicos de mantenimiento de computadores, vendedores y asesores de mostrador. En el Occidente hay 15 ofertas para administradores de empresas, jefes de recursos humanos, líderes de negocios profesionales de atención integral a la niñez. Y en el Bajo Cauca hay 5 vacantes para inspectores de obras civiles, asesores comerciales, conductores, porteros y auxiliares de oficios varios para los municipios de Caucasia y Zaragoza.